El señor Raúl Oscar Lede, recordando que se lo estaba investigando respecto de dos hechos de contenido delictual, uno de ellos ocurrido el 26 de noviembre del año 2018, a las 20 horas, resultando víctima la menor de 15 años, señora Danisa Costa. El segundo hecho ocurrido el 27 de noviembre del 2018, a las 17.45 horas aproximadamente, en perjuicio a la señorita Violeta Gonzalo, de 18 años de edad. La probabilidad de autoría de este hecho se quiebra totalmente atento la nota presentada y rubricada por el señor Reinaldo Robén Croseri, socio gerente del Instituto de la Escuela de Petróleo de la Patagonia, donde se consta que el imputado, el 26 de noviembre, entre las 19 y las 21.15 horas, se encontraba dictando clases. Observadas las filmaciones que aporta dicha institución, se puede verificar claramente que el señor Lede ingresó al establecimiento a las 19.14 horas del día de los hechos, esto es del 26 de noviembre del 2018, y permaneció dictando clases hasta las 21.06, momento en que abandonara la institución. Por lo expuesto, en definitiva, resuelvo. Rechazar la solicitud de continuar con la prisión domiciliaria solicitada por el fiscal, atento a haber variado las circunstancias que motivaban la misma, no encontrándose reunidos los requisitos del artículo 221-222 para su procedencia, y en el caso del hecho sucedido el 26 de noviembre del 2018, tampoco se encuentra reunido el requisito del artículo 220, el ejercicio primero en lo que refiere probabilidad de autoridad. Como así también existe una evidente desproporcionalidad entre la medida de coerción solicitada y la expectativa de pena. Decretar la inmediata libertad del señor Raúl Oscar Lede, imponiéndole la prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto, incluso el telefónico, a través de redes sociales o medios de comunicación, por sí o por terceras personas, a favor de las señoritas Danisa, Janeta, Costa y Violeta, Gonzalo, ya sea respecto de su persona en cualquier lugar en la vía pública en que en la misma se encuentre, como también del domicilio particular de las mismas. Medidas que se imponen por un radio inferior de 200 metros a la redonda y por un plazo de dos meses a partir del día de la fecha. Artículo 220, inciso primero y segundo en relación al primer hecho del 27 de noviembre del 2018 y en relación al segundo, toda vez que todavía sigue investigado. Artículo 227, inciso séptimo del Código Procesal Penal del Chubut. Mantener la prohibición de conducir los vehículos Toyotas Dominio LWK 294 y Raúl Sandero LHP 844 por el plazo de dos meses a partir del día de la fecha por ser los indicados como el objeto utilizado al efecto de la procedencia de los hechos imputados. Gracias. 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 Gracias.